¡Suscríbete al canal! ¡Que comience el combate! ¡Muere! ¡No puedes igualar tus movimientos! ¿Qué? ¡Mirgan! ¡Ataque! ¡No es capaz de detenderte! ¡Mirgan! ¡Creo que es hora de acabar! ¡Mirgan! ¡Ataque! ¡Mirgan! ¡Ya no pienso jugar más! ¡Aquí estoy! ¡Mira! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fuera! No puedes morir con ese golpe que me quiero! ¡Aaah! Insecto estúpido. ¡Te voy a hacer pedazos! ¡Asqueroso insecto! ¡Te voy a hacer pedazos! Parece ser que me volví más fuerte de lo necesario, ¿no es eso?